Noticias de Paz Una noche más por la revolución no violenta Hoy miércoles 8 de abril si nos escuchas en directo tendremos el nuevo programa de Noticias de Paz un espacio mensual dedicado a la cultura de la no violencia y al antimilitarismo En los controles te acompañará a Jose Medina y aquí en los micrófonos Coldobi y Juan Carlos Bueno este programa está realizado por Alternativa Antimilitarista lo hacemos desde Las Palmas de Gran Canaria se emite no solo en Radio Iniguada sino también en otras emisoras comunitarias Radio Pimienta en Tenerife, Radio Clara de Valencia Y está disponible en el repositorio iVox de Radio Iniguada Y en Radio Hela El programa de hoy pues quiere recoger la crónica de lo que fue el segundo encuentro por la paz y el desarme en Canaria Entre el 2 y el 4 de abril en la isla de Fuerteventura en Gran Tarjal tuvimos un encuentro que conmemora el 30 aniversario de un encuentro similar que se hizo en 1985 Sobre eso hablaremos con Josemi del colectivo Juanil También repasaremos como siempre nuestra sección de la no violencia a lo claro Pues conceptos de la teoría de la no violencia En este caso hablaremos de la desobediencia civil y de Turó También haremos un repaso por las noticias de paz de la mano de Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga Y por último tendremos también información de una convocatoria por una isleta sin ejércitos Con Oliver de la activista APAGA de la asamblea de personas paradas en Gran Canaria Y también con Alejandro Gámez abogado de ALA En nuestra sección no somos delitos pues hablaremos de la aprobación definitiva de esta reforma del código penal Y de la ley de seguridad ciudadana más conocidas como las leyes Mortaza Muy bien, también hablaremos con Alejandro Gámez de lo que es la implicación de estas leyes Mortazas para los migrantes Y también hoy comentar que estamos arrancando casi, va a ser sobre todo el día 13 Que es el Día Mundial contra el Gasto Militar Hacemos la arrancada de la campaña de objeción fiscal al gasto militar Que desarrollamos todos los años y que te iremos informando puntualmente de las actividades que vamos a desarrollar Sí, antes de empezar, solo en un minuto una publicidad respecto a la objeción fiscal Ahora empiezan a llegarte los, a quienes contribuyen, les empieza a llegar por correo el borrador No aceptes el borrador No aceptes el borrador porque eso te dará oportunidad de revisarlo y de plantearte hacer objeción fiscal a los gastos militares No aceptes el borrador, haz objeción fiscal al gasto militar No aceptes el borrador, haz objeción fiscal al gasto militar Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Cargada como todas, solo que ahora parece que se centra un poco más en el control social, ¿no?, la actualidad. Sí. Pues comenzamos el repaso de este mes con la mención de una noticia que apareció hace unas semanas en el Huffington Post y en ella se nos informaba sobre el ingreso de casi 1.400 millones de euros durante el primer trimestre de 2014 en España derivados de la venta de material de defensa. Un 24% menos que en el mismo periodo del año anterior y algo más de la mitad de esta cantidad procede de exportaciones a países de la OTAN. De hecho, los principales clientes de España fueron Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con los cuales comparte proyectos industriales militares como el avión de combate Eurofighter y el de transporte militar a 400M. Las principales exportaciones, con estados ajenos a la OTAN, que son algo menos de la mitad, se realizaron con Arabia Saudí, Indonesia y Australia. El producto más vendido, más exportado, son las aeronaves y por ellas la industria militar española también hizo negocio con países como Oman o Egipto. Cabe destacar que durante este primer semestre de 2014 aumentó un 125% la exportación de material antidisturbios y los principales destinos de este material fueron Bolivia, Túnez y Venezuela. También recordamos que el año pasado, en marzo, la Secretaría de Estado de Comercio acordó suspender las licencias de exportación de armas de fuego y de municiones de caza a Ucrania, por el riesgo a ser empleadas para represión interna, pero que fue una suspensión que duró solo cuatro meses, fue levantada en julio. Y por último, la noticia del Huffington Post recoge que los principales destinos de exportaciones de material de doble uso fueron China, Estados Unidos e Irán. Otra noticia. Se comprende así mucho la política exterior, ¿verdad? ¿Cómo? Que es una muy buena manera de ver la política exterior del Estado español en relación al comercio que realiza con determinados países. Sí, es una pequeña, o sea, sirve como radiografía la noticia esta, ¿no? A ver las diferencias de discurso y de acción. Y de acción, sí. Otra noticia es que Estados Unidos no reducirá su contingente de tropas en Afganistán. La Casa Blanca mantendrá la presencia de 9.800 militares en el territorio afgano, negando así su propia promesa de reducción, una reducción de más de 4.000 efectivos. Lo anunciaron públicamente el presidente estadounidense, Barack Obama, y el presidente afgano, Ashraf Ghani. Este, antiguo estudiante en Colombia y funcionario del Banco Mundial en Washington, agradeció su colaboración al contribuyente estadounidense. En enero de 2017, si se cumple la palabra de Barack Obama, el actual contingente de 9.800 militares debería haberse reducido hasta 1.000. Y, bueno, recordamos que desde 2001 esta guerra ha ocasionado más de 35.000 muertes, más de 20.000 de ellas han sido de civiles y más de 30.000 de afganos. Otra noticia de carácter internacional que llama nuestra atención es la siguiente. Turquía permitirá abrir fuego sobre los manifestantes en caso de disturbios. El gobierno islamista turco consiguió el pasado mes de marzo la aprobación parlamentaria de una polémica ley de seguridad que incrementa los poderes de la policía. La tramitación de este paquete legislativo ha desembocado incluso en peleas parlamentarias a puñetazo limpio. Entre las medidas más polémicas están las que se refieren a manifestaciones, pues la nueva ley incrementa las penas de cárcel para las personas que se cubran la cara y equiparará legalmente el uso de cócteles molotov, tirachinas o petardos con el de armas letales. Aún más preocupante resulta la ampliación de situaciones en que la policía podrá abrir fuego contra quienes pretendan atacar edificios públicos. Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que las normas internacionales indican que las armas de fuego solo deben ser usadas en caso de que una vida esté en riesgo y temen que aumenten las muertes por bala en un país que ya arrojó al mundo la noticia de una decena larga de fallecidos durante las protestas de GECI en 2013. Además, según esta nueva ley, los agentes de policía no necesitarán órdenes judiciales para llevar a cabo registros, ordenar la detención de un sospechoso durante 48 horas sin que pueda contactar con su abogado ni con un médico o llevar a cabo escuchas telefónicas durante dos días. Y, como bien sabemos, Turquía no es el único estado que ha tomado una posición fuerte contra la disidencia. Desde el pasado 26 de marzo está definitivamente aprobada la nueva ley de seguridad ciudadana, la conocida popularmente como ley Mordaza. Entrará en vigor el próximo 1 de julio junto a un código penal endurecido. Y aprovechamos también y anunciamos el cálculo del gasto militar publicado en Insumisia y en la web de Tortuga que arroja unas cifras de 41.000 millones de euros. Estos 41.000 millones responden a una estimación hecha en base a los presupuestos generales del Estado de 2014 y sobre la deuda pagada por el Estado español en este mismo periodo. Es decir, serían la suma de lo presupuestado por el Estado y de lo que ha pagado en deuda durante 2014. Cada habitante del Estado destinó casi 900 euros de sus impuestos a gasto militar y de control social durante el año pasado. Y ya para ir terminando vamos con las noticias un poco más esperanzadoras de respuesta a las noticias antimilitaristas. Recordamos que, como viene ocurriendo desde 2007, la Plataforma contra el BBVA, en la cual participan antimilitaristas, ecologistas, internacionalistas y más colectivos, se concentró el pasado 13 de marzo frente a la Junta de Accionistas del BBVA en Bilbo y los activistas echaron pintura roja sobre sus cuerpos para poner de manifiesto que el BBVA mata, inunda tierras y ordena desahucios. Y, por último, hacemos alusión a la reciente celebración en Gran Tarajal, en Fuerteventura, del segundo encuentro por la paz y el desarme de Canarias. Tuvo lugar entre el 2 y el 4 de abril y sirvió para conmemorar el trigésimo aniversario del encuentro de Tefía. El encuentro contó con talleres, charlas y análisis antimilitaristas y también con una acción de rechazo a la existencia del campo de tiro de pájara. Las organizaciones participantes en el encuentro ya tienen la vista puesta en la conmemoración el año que viene del trigésimo aniversario de la victoria del NO en Canarias en el referéndum sobre la permanencia en la OTAN de 1986. Y con esto se acaba el resumen de este mes. Muy bien. Pues la verdad que por una parte, pues noticias terribles de aumento de la remilitarización y el control social y el fascismo en distintas legislaciones, tanto en el Estado español como en Turquía y en otros lugares. Y bueno, pues todavía pequeños signos de incidencia política para que esto se transforme a través de lo que plantea de encuentros, acciones y bueno, esta campaña que reiniciamos un año más de la Objeción Fiscal al Gasto Militar. Quien quiera estar, pues muy bien informado, informada en relación a estos temas, tortuga.nodo50.org, la página del colectivo Tortuga, que siempre nos ayuda muchísimo a crecer en conciencia y en análisis. Un abrazo, Adrián. Un abrazo, Cordobi. Un abrazo, Adrián. Un abrazo, Adrián. No somos delito. El 26 de marzo se aprobó en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. El 1 de julio del 2015 se pondrá en marcha esta maquinaria legislativa que refuerza la represión a la libertad de expresión y la criminalización de la pobreza y de la protesta. Seguimos una vez más de la mano de Alejandro Gámez, abogado de ALA y que forma parte también de la campaña No Somos Delitos, que es como llamamos a esta sección, para que podamos seguir profundizando tanto en el conocimiento de estas leyes mordaza como en las posibilidades de desobediencia, derogación y petición y exigencia de que cambie. Estamos en contacto con él. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, mi niño. Bueno, se aprobó. Parecía que todavía nos quedaba alguna esperanza de cordura y de defensa de los mínimos derechos humanos y la libertad de expresión, pero se aprobó esta ley a finales de marzo y se pondrá en marcha el 1 de julio. Pues sí, el día del juicio final ha llegado. Yo creo que estas leyes antes estaban taponadas por la ley del aborto y una vez con la dimisión de Gallardón, pues ya el nuevo ministro de Justicia haya encontrado el camino expedito. Entonces, sí, ya era cuestión de tiempo. Y efectivamente el jueves 26 de marzo se aprobaron estas leyes. Como las dos van la una de la mano, las van íntimamente ligadas porque el Código Penal, la reforma, lo que hace es eliminar las faltas y muchas de ellas se convierten en sanción administrativa, tienen que entrar las dos en vigor al mismo tiempo. Y para dar tiempo a estudiarlo, pues se ha puesto como fecha de vigencia, de entrada en vigor, el 1 de julio, a excepción de la primera disposición adicional, que es de la ley de seguridad ciudadana, que es precisamente la que legaliza las devoluciones en caliente. Si os acordáis, nos hemos comentado que a través de la ley de seguridad ciudadana, en el último momento, en una enmienda sorpresa presentada por el Partido Popular, decidieron que el tema de la extranjería también era importante y que había que meterlo con una mala técnica legislativa en la ley de seguridad ciudadana y como disposición adicional decidieron que iban a prohibir también las, impedir las, perdón, legalizar las devoluciones en caliente, saltándose tanto directivas comunitarias como tratados internacionales de derechos humanos que dicen que cualquier persona que accede a nuestro territorio goza de una serie de derechos, entre ellos el de la petición de asilo. Mientras que legalizando estas devoluciones lo que hacen es tirarles una patada nada más entrar y no les garantizan estos derechos. Pues esta reforma, o sea, perdón, esta disposición adicional, este artículo concreto ya está en vigor desde el mismo día en que salió o publica en el BOE, que fue el 30 de marzo. De alguna manera, con esa modificación en concreto, además de una terrible violación de los derechos humanos, reconoce el gobierno que si ha dotado de cobertura legal estas expulsiones eran ilegales. Pues sí, totalmente cierto. Lo están diciendo. Lo que pasa es que hasta ahora el gobierno no decía que se practicaban así. Lo que el gobierno dice es que no había expulsiones en caliente, sino que se les rechazaba en frontera antes de que entraran en nuestro territorio. Esa era su cobertura legal, lo cual es más falso que falso, porque hay imágenes más que de sobra, de que están en territorio español. Incluso aunque estén pegados a la valla, eso ya es territorio español, porque la valla no está situada en la frontera con Marruecos, justo en la línea, en el centímetro exacto, sino varios metros más en nuestro territorio. Entonces, efectivamente, lo que pasa es que para evitarse ulteriores juicios, quejas, problemas a nivel internacional legal, lo que han hecho ha sido legalizarlo. Pero es verdad que el redator de Naciones Unidas para los derechos de los migrantes y también el comisario del Consejo de Europa, los dos han dicho, que es una frase muy bonita, que no se puede legalizarlo ilegal. Entonces, esperemos que esta disposición tenga poco recorrido y sea impugnada ante el Constitucional lo antes posible y sea cambiada. La cuestión es que incumple todos los tratados de derechos humanos, muchas de estas modificaciones, tanto del Código Penal como de esta Ley de Seguridad Ciudadana. Los tratados de derechos humanos que tiene suscrito el Estado español, consideraciones de inconstitucionalidad porque impide el ejercicio de derechos fundamentales, ¿qué movimientos hay en relación a esto para poder trabajar en contra de estas leyes mordazas que ya han sido aprobadas? Claro, pues hombre, hay muchas vías, pero pocas son efectivas y pocas son rápidas. Se podría, 50 senadores o 50 diputados o la defensora del pueblo, podrían promover un recurso de inconstitucionalidad contra cualquiera de las dos leyes o contra cualquier artículo de esas leyes. En el momento actual, a nivel institucional, solo podría ser 50 senadores o 50 diputados del Partido Socialista. Sin ellos, no podría articularse y no parece que estén por la labor. Sí que hemos tenido contacto en el Somos Delito, con el Grupo Socialista y se lo han planteado. Pero no se han planteado hacer un recurso contra las dos leyes en general, sino contra aspectos particulares. Por ejemplo, contra esta disposición adicional que legaliza las devoluciones en caliente, lo quieren hacer. Otra opción es la que tienen los jueces. Cuando a un juez le llega un caso donde se está aplicando esta reforma, un artículo o una sanción administrativa, puede elegir plantear también un recurso de inconstitucionalidad, para que sea el Tribunal Constitucional el que diga si ese artículo en concreto se ajusta a la Constitución o no. Esto podría servir para casos muy puntuales, como por ejemplo la prisión permanente revisable, la primera vez que se aplicara. Pero claro, esto depende ya de que se aplique, vaya a un juzgado y toque en un juzgado donde el juez tenga la suficiente sensibilidad como para plantearlo. Y el estamento judicial es muy conservador, entonces tampoco podríamos confiar mucho en eso. Otras vías, por ejemplo, son acudir a Estrasburgo, al Tribunal de Prechos Humanos. Pero para eso tienes que coger un caso específico, una persona que haya sido sancionada, primero en vía administrativa, luego lo hayas llevado a la vía judicial, donde tampoco te hayan dado la razón, y por último lo lleves a Estrasburgo. Estamos hablando de 12 o 13 años, más o menos. No sé si visteis ayer que por fin salió la sentencia del Tribunal de Prechos Humanos contra Italia, donde condenaba a Italia por torturas por el asalto salvaje a la Escuela Díaz durante la cumbre de Génova del 2001. Sale ahora la sentencia. Ahora ha perdido toda efectividad y el Tribunal de Prechos Humanos dice que una sanción o que una infracción es ilegal, si no lo dicen en el 2028, por ejemplo. Entonces, Alejandro, según lo que dices, la vía más efectiva para parar la aplicación de esta ley sería el mismo Parlamento, que una nueva mayoría parlamentaria consiguiera deshacerlo. Totalmente. Sí, sí, eso es, con diferencia, lo más efectivo. Por eso es de No Somos Delito, por ejemplo, hemos promovido que todos los partidos de la oposición, a excepción del PSOE y de Comercio Desayuno, hayan firmado un compromiso diciendo que se comprometen a derogar la ley de suya ciudadana y el Código Penal, o algunas de las reformas del Código Penal, no todas, en caso de que accedieran al poder. Es, con diferencia, lo más rápido. Por supuesto, la presión ciudadana. Si seguimos manifestándonos, si seguimos haciendo todo tipo de actividades, concienciando a la población, es de suponer que eso tenga alguna repercusión en algún momento a nivel institucional. Con el tema también de las personas en situación irregular y sin papeles, ¿es cierto que finalmente se criminaliza también la solidaridad y que pueda haber cárcel para aquellas personas que apoyen a estas personas? Sí. O sea, a los migrantes son probablemente el colectivo más castigado con estas reformas. Es una locura como les tratan. No solo legalizan las devoluciones en caliente, sino que en el Código Penal volvemos a castigar el topmanta. Es decir, a los migrantes en situación irregular, que no tienen otra forma mejor de ganarse la vida que vender en un trapo en la calle, resulta que eso lo convertimos en delito. Lo cual perjudica prácticamente todas sus posibilidades de luego conseguir un arraigo o conseguir una permanencia legal o regular en España. Además, también se sanciona a aquellos que ayuden, siempre y cuando no sea con ánimo humanitario, a las personas en situación irregular. Es decir, si tú le alquilas un piso a un migrante irregular o le das un trabajo en B, podrías estar cometiendo un delito. No solo eso, sino que, por ejemplo, ahora también el migrante en situación irregular e incluso el que está en situación regular, si comete un delito, puede ser expulsado a su país. Aunque tenga arraigo aquí, aunque tenga familia, aunque tenga un trabajo, da lo mismo. Lo importante ahí es su condición de extranjero y, por lo tanto, prima el mantener España indemne y expulsar al foráneo, al extranjero, antes que la vida que esa persona individual pueda haberse hecho aquí en España. Muchas gracias, Alejandro. Es de enorme gravedad y la verdad que es muy preocupante. No podemos decir que estemos nada contentos con esto y la verdad que hasta que no sea derogada es algo que nos va a estar pesando a toda la ciudadanía. Claro, habrá que seguir luchando para conseguirlo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos escuchado un tema de Joan Baez, no sé si te fijaste, al final de cada estrofa decía, luchamos. Por el pan, pero también luchamos por las rosas. Es el nombre de este programa también, Pan y Rosas, Noticias de Paz. Canarias por la Paz. Bueno, seguimos en Radio Bieniguada y ahora queremos hablar con Oliver, activista de Apaga, al que tenemos al teléfono. Hola, Oliver, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. ¿Qué tal? Mira, Oliver, queríamos que nos contaras una acción que están organizando desde Apaga para el próximo 29 de abril para reclamar la desmilitarización de la isleta en la ciudad de Las Palmas. ¿Nos puedes contar a los oyentes, pues, en qué consiste la acción? Sí, es una acción que se va a realizar el día 29 de abril a las 11 de la mañana, el confital, con la intención de denunciar la indominiosa valla que divide la isleta, de la parte civil a la parte militar. Poco es una marca que vamos a hacer hasta la zona, de la zona civil a la zona militar, y nos reuniremos allí con unas pancartas y tal, y pasaremos el día ahí. Perfecto. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Qué es lo que se está denunciando? Se denuncia que el confital y que la isleta sea zona civil, que toda la isleta sea zona civil, y que también ha habido varias especulaciones por parte del PP de construir toda la zona militar, toda la zona civil, y creemos que es una zona civil, ahí en suelo civil, y una zona de un marco natural, y yo creo que está de nuestras manos que ni se especule con el tema de la construcción y que se militarice ya de alguna vez, por todas, y que la zona de la isleta sea civil. Muy bien. Es la primera vez que... Bueno, si te parece, nos cuenta cómo surge esta iniciativa desde APAGA, ¿no? Porque es un colectivo que trabaja otros muchos temas, surge normalmente con el tema del paro, pero están abordando también... Sí, desde APAGA siempre tratamos de cubrir todo lo que son las injusticias sociales, ¿no? Creemos que esto es una de las... Otra de las injusticias sociales, ¿no? Que sufrimos aquí en Canarias, militarización, y es una cosa de las que siempre hemos defendido, ¿no? La desmilitarización de Canarias y del Estado en general, realmente. Y que se invierta todo eso en realmente las necesidades que tenemos la gente, en alimentación, en vivienda, en renta... Sí, sí, principalmente nos pasamos en esos apartados, ¿no? En que hay una vida digna, en que todo el mundo tenga una vivienda, tenga sanidad, tenga vestimenta, sanidad, lo básico para vivir bien. Muy bien. Pues entonces el 29 de abril, a partir de las 11, ¿va a ser durante todo el día o la idea es...? Sí, va a ser durante todo el día, hasta las 6 y las 7 de la tarde, más o menos. Estupendo, para que también pueda pasarse gente distinta, distintos horarios. Y hay muchas asociaciones allí que también reivindican lo mismo que nosotros, que quieren que el letra sea de uso y disfrute civil. Y por ahí también queremos llegar a la gente, ¿no? Y hay muchas asociaciones que apoyan esta idea. Y nos estamos poniendo en contacto con ellos para ver si entre más gente se junta, la unión hace a la fuerza. Muy bien. Vamos a decirlo de alguna manera. Muy bien. Desde Alternativa Antimilitarista participaremos. No podremos en la mañana, sino ya en la tardecita. Y, bueno, estamos contentas. Estamos con nuestro apoyo. Y nos parece una iniciativa estupenda que en toda la lucha vecinal por la recuperación del territorio, pues también aparezca este objetivo básico de desmilitarizar la ciudad, que tiene instalaciones militares tan importantes, ¿no?, como la base naval, pero también toda la isleta, la mayor parte de la superficie. Sí. Muy bien. Pues, Oliver, encantado también de conocerte. Hemos estado juntos en este encuentro... En el encuentro de Fuerteventura. De Fuerteventura, ¿cuál es el sabor de boca que te quedó el encuentro? Pues yo la verdad que lo vi bastante bien organizado, la verdad que... Y aparte, ¿no?, la... Aparte de la organización, un poquito decepcionado por el... Por la influencia de gente, ¿no?, que no... También debido, yo creo que también un poco a... A que era Semana Santa, pero... Pero por lo demás, la verdad que... La verdad que bastante contento. Nosotros, la verdad que salimos bastante satisfechos de las jornadas estas, ¿no? Y un poco también el afecto que hemos creado, ¿no?, con colectivos que estábamos un poco... Un poco ahí, que sí, sí, que sí, no. Y que sí que... Que parece ser, ¿no?, que hubo una conjura ahí, un poco de... De un poco unirnos ahí, ¿no?, para ciertas reivindicaciones que llevamos en común prácticamente todos los colectivos. Y la acción que se hizo ahí el... El sábado junto, ¿no?, la acción relámpago que llamamos. Y yo creo que... Por ese lado podemos estar satisfechos, ¿no? Yo la verdad que bastante contento con la... Muy bien. Con el tema de organización y todo lo demás, señor. Muy bien. Pues recordamos, 29 de abril, a partir de las 11 de la mañana, se va a estar en... ¿Está en la zona del confital? Sí. Saldremos ahí desde lo que es el confital, desde el principio hasta la valla. Hasta donde... Hasta el cartel que dice ya zona privada. Y allí ya nos reuniremos y portaremos unas pancartas y demás. Y estaremos allí todo el día. Estaremos entre la zona naturista y la zona... La zona normal. Notaremos unos baños y un poco allí pasaremos el día. Un poco se van también a convocar a la prensa y hacer un llamamiento a todos los que quieran participar, claro. De acuerdo. Pues muchas gracias. Vale. Gracias a ustedes. Y buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo con nosotros. Venga, hasta luego. Buenas noches. Más información pueden seguirla en Facebook, en la cuenta de Facebook de Apaga. Y vámonos, GC. ¡Venga, hasta luego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alternativas antimilitaristas Entre los días 2 y 4 de abril del 2015 de este año hemos celebrado en Gran Tarajal, en Fuerteventura el segundo encuentro por la paz y el desarme de Canarias en el que hemos participado colectivos y personas de Fuerteventura, de Tenerife y de Gran Canaria en este encuentro hemos conmemorado y celebrado el que se celebró en 1985 en Tefía, Fuerteventura, hace exactamente 30 años y que fue clave en el movimiento por la paz de las Islas Canarias justo un año antes del referéndum del 86 sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN referéndum que en la sigla ganó el NO, como en Euskal Herria y Cataluña en un contexto de fuerte movilización social por la paz entre las personas que hemos participado algunas lo habían sido ambos encuentros antimilitaristas y pudieron contrastar la vigencia del mismo rechazo a la guerra y a la OTAN y la necesidad de trabajar para que la voluntad de paz de los y las isleñas se traduzca en la supresión de las instalaciones y los usos militares actuales vinculados fundamentalmente al intervencionismo exterior Mali, Akanistán, Libia Para seguir hablando sobre este encuentro tenemos al teléfono a nuestro compañero Josemi del colectivo Guanil Buenas noches Josemi Buenas noches Pues nada, estábamos hablando precisamente sobre el encuentro un encuentro muy currado por el colectivo Guanil en el que hemos colaborado desde Alternativa Antimilitarista y que contó con gente también de Tenerife y de Gran Canaria aparte de Fuerteventura Pues nada, simplemente queríamos charlar está aquí Koldovi también Buenas noches Buenas noches Koldo ¿Ya descansaste un poco? Sí, sí, bueno nada más que los últimos retoques de papeleos y tal pero que tuvimos la reunión hoy y por eso tardé un poquillo pero boberías ya está todo ahora ya estamos en plan de relax ya Hay que descansar Hay que descansar y reaccionando reaccionando de lo guapo que estuvo el encuentro Sí Bueno, entonces la sensación es positiva por parte de Guanil Bueno, nosotros creo que en un principio lo más que queríamos era reunir un poco al movimiento antimilitarista a los vecinos del archipiélago afectados con el campo de tiro por lo menos a los de Fuerteventura no fueron todos pero conseguimos algunos vino gente desde Barcelona un poco también ver las propuestas de pacifistas que hay, talleres ¿sabes? nosotros por lo menos nos fuimos cargados positivamente lo que también ver un poco lo de visualizar más nuestras acciones socialmente y eso que creo que también está en camino Ajá Para contarle a las personas que nos escuchan pues tuvimos una parte muy de análisis con gente que eso lo había trabajado muy bien como Pepe Villalba y el abogado José Manuel Rivero que dieron una perspectiva así de lo que es la geopolítica que explica las presencias militares, las intervenciones y luego también con Tika Font, la directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz que también nos puso al día de las campañas internacionales por la desmilitarización y la metodología de trabajo que tienen, cómo se centran en objetivos Después también nos informó, ¿no? como la actualización de cómo se reviste hoy la militarización y cómo se hace que las armas sean robots, ¿no? cómo se deshumaniza, pues bueno, algo que ya es inhumano, ¿no? cómo son las armas y Pere Ortega también nos acercó a toda la realidad de gasto militar también tuvimos una mesa de experiencias sobre el tema de la insumisión en la que entre otras personas pues participaste tú y participó la gente de la Casa Verde y la gente de Apaga y también experiencias de, como bien decías, de vecinos y vecinas como la gente de Salvemos la Costa que está luchando contra el campo de tiro de pájaras si nos puedes contar un poquito en qué consistió esa mesa tan interesante Bueno, pues en principio faltaron también la gente de la Muda que nos proporcionaron, la Muda nos proporcionaron material también con el que ellos están haciendo sus trabajos y iba a acudir también una persona, pero no acudieron y los de Salvar la Costa a nosotros eran no solamente por hacerlo, que colaboraran con nosotros sino que han hecho una gran lucha que en el campo de tiro de pájaras son unos vecinos que están muy afectados con las maniobras constantes y más era hacerles un homenaje también en estas jornadas porque aparte de que denunciaran junto con nosotros también allí que tuvieron la oportunidad de denunciar las últimas acciones de cómo anda el problema del campo de tiro de las luchas que tienen ellos y yo creo que fue uno de los más importantes después, claro, para adornar un poco las jornadas pues también había gente que llevaba tiempo diciéndonos de que el tema de la insumisión en la Casa Verde pues que vaya por la lucha esa como fue y la desobediencia civil que estuvimos trabajando con ella y ahora con la desobediencia civil como que quieren un poco como que eres terrorista si actúas con ella entonces queríamos abarcamos en esa mesa redonda un poco un montón de cosas a la vez que queríamos importante dentro de la jornada porque ya tú ves todas las personas que vinieron tan importantes a las charlas para nosotros Pepe Villalba, Pepe Rivero los de Barcelona ¿sabes? y entonces queríamos aprovechar todo y a la vez pues se nos hizo un poco corto después queríamos también los talleres que era un taller importante y grande como el de la acción no violenta novedoso importante que creemos para las acciones venideras viendo el panorama y yo creo que en esa mesa redonda fue también un toque de adorno y de viejas luchas que hoy también están latentes que son muy actuales que son muy actuales por desgracia con vista José Mí al año que viene a la celebración del 30 aniversario del NO en Canarias en el referéndum sobre la permanencia de la OTA pues a mí me pareció preciosa la exposición que se montó fuera una exposición donde se recogía materiales viejísimos recortes de prensa fotografías y carteles pegatinas que hablan de una constante en la isla de Fuerteventura y bueno también toda Canarias pero especialmente lo que veíamos era en la isla de Fuerteventura una constante en el rechazo popular a la presencia de tropas y de la OTA yo creo que que es un un trabajo que han hecho ustedes muy interesante de recopilación y y por supuesto que que va a servir también el año que viene cuando hagamos esta conmemoración del NO a la OTAN exacto si tenemos que hacerla como parte del encuentro también fuimos el sábado en la mañana a la entrada del campo de tiro de pájara ¿verdad? para mostrar como se hizo hace 30 años que seguimos rechazando rechazando la permanencia de esta de esta instalación militar preparada para la guerra ¿no? exacto mira que se me había olvidado que fue una salida desde Gran Trajal como en el hace 30 años en el 85 que también se hizo se fue a la solapa nosotros hicimos lo mismo también el mismo gesto que también fue un detalle pues nada me gustó mucho ver también que había personas que habían estado hace 30 años en el encuentro de Tefía y todo el mundo tenía claro el valor que tuvo ese encuentro que fue importantísimo para crear esa conciencia antimilitarista y nada me acuerdo ahora mismo de Marga contando pues como para la juventud de aquella época pues era algo muy novedoso muy interesante estimulante la acampada que se formó la cantidad de gente que había y también lo duro que fue que mucha gente se vino y nada pues tuvieron que quedarse en condiciones que eran lo habitual en aquella época de acampar la zeta y fuera no bueno para nosotros los majoleros es que nosotros teníamos que ir en grupo en puerto por miedo de los de los de los legionarios que nos pegaban después secuestraban aviones ¿sabes? y entonces el ver que había un montón de gente de toda Canarias que venía a apoyarnos y decir decir que uno de los actos que era por la noche cuando tocó Tauriente unos grupos bueno y en todo el momento la legión iba con sus metralletes y sus coches alrededor de nosotros apuntándonos como como si nos llevara a un matadero ¿sabes? que era fuerte y ver toda esa organización y toda esa gente de toda Canarias pues nos dio ánimos pues para seguir y todavía estamos en ello ¿no? con lo del campo de tiro y más ahora cuando hemos visto que a todos que no son solamente antimilitaristas sino son todos los vecinos que han salido a la calle a todas las edades y todas las ideologías en contra de esta lacra y eso es lo que ha hecho salvar la costa y yo creo que aparte de luchar contra el campo de tiro ha hecho una educación social muy importante por eso era la importancia de que ellos acudieran y estuvieran con todos nosotros ¿no? Muy bien pues también en el encuentro tuvimos un ratito para asamblearnos y para decidir algunas acciones que vamos a continuar haciendo en común y bueno ahí queda una propuesta de recorrido para seguir juntos y juntas luchando por la paz y el sarme en esta Canaria pues muchísimas gracias José gracias a ustedes y de verdad que compartamos esto con toda la gente que podamos y al trabajo que dé el MOG y asamblea antimilitarista también que ustedes se lo curraron bastante también desde un principio y nada muchas gracias un abrazo felicidades hasta luego la no violencia a lo claro y y y y Seguimos en Radio Iniguada en el programa Pan y Rosas Noticias de Paz ahora con nuestro compañero Pedro Martínez de Tenerife Buenas noches, Pedro Buenas noches ¿Qué tal? Esperábamos esta sección para conocer algo más de Turó y del origen de la desobediencia civil Sí, vamos a ver Turó escribe en su momento, durante el siglo XIX un libro que se llama El deber de la desobediencia civil y lo escribe desde una experiencia en la que él se niega a pagar impuestos y por ello es encarcelado durante una noche en el mes de julio y digamos que esa acción que él genera lo hace en un contexto donde el gobierno pues permite la esclavitud, le hace la guerra a México somete a la población indígena de alguna manera hay un contexto de injusticia social y Turó plantea que la forma de responder frente a eso es a través de la desobediencia civil en ese sentido pone en cuestión la idea del poder como algo esencial pone en cuestión también la idea del contrato social que se viene desarrollando en la época también plantea la innecesaria concordancia entre la legitimidad y la legalidad construye la base para una acción política en la que la desobediencia se convierta en una obligación moral de las personas por eso para él estaba por encima de las leyes de los gobiernos los imperativos morales pero de la misma manera también es verdad que Turó apoya por ejemplo a un guerrillero que estaba actuando en la época que se llama John Brown que asaltaba a las haciendas para liberar esclavos o apoyó al propio Abraham Lincoln en su lucha contra la esclavitud por eso hay quien plantea que Turó se encuadraba dentro de lo que llamamos la no violencia estratégica y yo diría incluso la no violencia práctica ya que no rechazaba la violencia como modo de acción Turó plantea la desobediencia civil como un concepto de revolución pacífica idea que es recogida después por Les Tostoy entre otros autores del cual hablaremos más adelante y teoriza sobre prácticas que venían generando los movimientos sociales por un lado los objetores de conciencia de algunas sectas cristianas revolucionarios nacionalistas en imperios como el británico el ruso o el austrohúngaro el movimiento sufraguista que de alguna manera criticaba y cuestionaba las prácticas de los movimientos sociales porque reproducían esquemas patriarcales y entonces se orientaban hacia la propuesta de la acción directa no violenta o el propio movimiento obrero que utilizó la huelga general como estrategia de desobediencia civil sin embargo, salvo algunas excepciones estas propuestas de acción política no inspiraron elaboraciones teóricas sobre las propias técnicas de acción no violenta hasta mucho después y además estas aportaciones se hicieron principalmente como legitimación de las campañas de acción de conciencia en diferentes partes del mundo y hasta ahí nos quedamos y en próximos programas seguiremos avanzando Muy bien Pedro, que nos dinamizó estupendamente el taller también en este encuentro por la paz y el desarme en Canarias un taller de acción directa no violenta que fue muy fructífero has podido descansar un poquito Pues sí, ya me he ido acostumbrando a esta vida de todos los días porque estas experiencias te llenan de un montón de alegrías y de sensaciones que se te quedan entonces hay que saber también acoplarse a otras dinámicas A los rutinarios Oye, muchísimas gracias por tu contribución Un abrazo Muchas gracias a ustedes Un saludo Chao Buenas noches Formamos de distintas convocatorias El 13 de abril es el Día Mundial contra el Gasto Militar, ¿no Juan? Sí, es una propuesta internacional que lleva haciéndose desde hace tres añitos Surge sobre todo en Estados Unidos a partir de Estados Unidos pero es mundial se realiza en ciudades de todo el mundo ¿Y por qué el 13 de abril? Porque es una fecha clave en la declaración de la renta de los Estados Unidos que coincide también con la declaración de la renta en el Estado español Nosotros aprovechamos ese día, el año pasado, para hacer una acción directa, no violenta en el puerto de La Luz y Las Palmas, en la base naval para denunciar precisamente el gasto militar reclamamos recortar lo militar desde, por supuesto, el gasto militar en las infraestructuras para la guerra Y este año también pues arrancamos un segundo pasito de la campaña de objeción fiscal al gasto militar porque el primero te lo planteamos desde ya no aceptes el borrador, no aceptes el borrador a objeción fiscal También como convocatoria para este mes de abril tenemos el 18 de abril es un día internacional contra el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y la Unión Europea en Gran Canaria se va a hacer a las 12 de la mañana en la Plaza Saulo Torón una concentración el día 18 de abril, que es sábado a las 12 de la mañana, Saulo Torón y también intentaremos hacer los vínculos que hay entre este tratado y los comercios, la industria, el negocio de la guerra Si vives en la Ciudad de Las Palmas a partir de la próxima semana expondremos en Café Despacio en la calle Cebrián 54 una exposición sobre gila preparada por Acción Social Obrera de Fuerteventura Y vamos a anunciarte concretamente fechas próximas que tienen muchísimo que ver con esta campaña de objeción fiscal al gasto militar Queremos darle un abrazo muy grande a un compañero que participó insumiso en el MOC durante muchos años que Gustavo y que está ahora pasando una situación de salud muy dura pues le damos un abrazo y un recuerdo y mucho ánimo y muchísimas gracias a Day Medina por el control técnico a Juan Carlos y a Cordobin de Alternativa Antimilitarista MOC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!